Tardes, manseando la palabra, viernes, desenredando mi fin de semana Tantas tarde, luego pasa tan rápido y no puedes verlo Que ya es tu carro pero ya se ha ido, no lo has visto Y otra vez, no pasa de menos mi razón de vicio Y hago películas sin prensa, echo de menos mi razón de vicio Y hago películas sin prensa, echo de menos mi razón de vicio Y me vuelvo en el trapecio de los cinco días Como un murciélago de sangre fría y de amor Mi caballito de mar, mi desequilibrada Me dejaría matar por una galopada Mi caballito de mar, mi desequilibrada Me dejaría matar por ver lo que tú ves En erro, la cuenta empieza en el minuto cero Veo el horóscopo de las revistas y me río Y veo que ya pasaron los años noventa Y que cambiaron de lugar las piezas, las fronteras Y otra vez, echo de menos mi razón de vicio Y hago películas sin presupuesto y me duermo Y me vuelvo en el trapecio de los cinco días Como un murciélago de sangre fría y de amor Mi caballito de mar, mi desequilibrada Me dejaría matar por una galopada Mi caballito de mar, mi desequilibrada Mi caballito de mar, mi desequilibrada Me dejaría matar por ver lo que tú ves Por ver lo que tú ves ¡Bravo! 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 ¡Qué pasada! ¡Bravo! 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 Un aplauso para Jaime García.